bien, lo último que alcancé a decir fue que esta estrategia es útil cuando uno quiere simplificar un compuesto natural tremendamente útil así que si el día de mañana descubren un producto natural interesante una de las primeras estrategias racionales es simplificar ¿con qué fin? con el fin de conseguir o elucidar cuál es el farmacóforo estructural veamos este ejemplo a ver, centrémonos en la parte del medio corresponde a la morfina ya habíamos visto esta molécula y dijimos que era complicada una estructura de tipo fenil piperidínica con dos grupos hidroxilos con un sistema de tipo en este caso, ¿no es cierto? furánico en el centro y una de las primeras ideas que se les ocurrió a los investigadores fue empezar a borrar ciclos borrar ciclos y ver si es que se conservaba la actividad narcótica entonces dijeron borremos el ciclo E el ciclo furánico al eliminarlo se consigue también un núcleo activo a este nuevo tipo de sistema se les llama morfinanos ejemplo levorfanol preserva la actividad narcótica o sea la actividad analgésica fuerte entonces dijeron bueno sigamos borrando borremos ahora el C el C y el E borramos ahora el ciclo exeno con el furano y nos da un núcleo de tipo benzomorfano ejemplo la pentasocina que está aquí dibujada sigue teniendo actividad sigue siendo un compuesto de tipo narcótico borremos ahora el B también el B el C y el E el B el C y el E y solo nos vamos a quedar entonces con el benzeno y la piperidina ok vamos aquí abajo también tiene actividad a este sistema se le llama fenilpiperidina porque es un benzeno con una piperidina ejemplo la meperidina que tiene actividad narcótica borremos el anillo D también se puede borrar el anillo D y conseguimos que también se retiene la actividad narcótica y en este caso eso es una difenilopilmina y ese tipo de núcleo también tiene actividad y el ejemplo que ahí vemos es la metadona borremos el anillo A se pierde la actividad borremos el nitrógeno se pierde la actividad acortemos alarguemos la cadena se pierde la actividad que el carbono no sea cuaternario sino terciario se pierde la actividad o sea ya no le podemos hacer más modificaciones porque perdemos la actividad en otras palabras hemos llegado al farmacóforo estructural hemos logrado preservar los mínimos requisitos estructurales que permiten tener actividad narcótica y podemos ver de que destacado ahí en color rojo tendríamos que dentro de esta estructura natural complicada el farmacóforo era algo mucho más simple estaba enmascarado por así decirlo estaba rigidizado dentro de esta estructura que es mucho más compleja visto desde otro ángulo vamos a decir que el farmacóforo entonces de los narcóticos es un anillo de benceno que está acá arriba un carbono cuaternario tres carbonos de distancia a un nitrógeno terciario tenemos ahí entonces el farmacóforo enmascarado por lo tanto siempre que queramos diseñar un compuesto de tipo narcótico basta respetar estos elementos estructurales y vamos a tener actividad biológica en algunos casos se ha conseguido potenciar la actividad de un compuesto natural aumentando más la complejidad estructural de dicho compuesto pero créanme que es muy muy poco común porque rara vez uno quiere complicar más la estructura de un compuesto natural que ya per se son bastante complicados ejemplo se le puede añadir por reacción a ver si ustedes miren imaginen que ustedes tienen esto en el laboratorio ya la tebaína y ustedes quieren aquí añadir un ciclo más como en el caso de la etorfina que tenemos acá a todo este sistema se le llama sistema oripavínico y este es un súper narcótico o sea una molécula tan potente tan sedativa que sirve para dormir elefantes o sea se ocupa en dardos en dardos para dispararle a animales grandes un elefante un león etcétera ya bueno la pregunta es si ustedes quisieran hacer esta reacción ¿qué tipo de reacción harían para añadir a este dieno un ciclo más no con todos estos grupos funcionales pero la reacción en sí perfecto ¿no es cierto? una reacción de dios saldo muy bien por ciclación de dios saldo se llega a este tipo de sistema efectivamente segunda estrategia entonces ok lo primero recapitulando es siempre tratar de simplificar un compuesto cuando es de estructura natural compleja bueno ¿qué pasa ahora si yo tengo productos de síntesis más sencillo? otra estrategia común es combinar dos farmacóforos en uno combinar dos farmacóforos en uno con el fin de potenciar la acción de cada uno o complementar la acción de ambos y la combinación es mediante un enlace covalente ejemplo venurilato ¿qué tenemos acá? paracetamol el paracetamol es un analgésico que actúa inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa 3 que está en el sistema nervioso y de esa manera se produce una analgesia suave ok o sea el paracetamol es de acción neuronal el paracetamol no es antiinflamatorio la aspirina sí entonces yo quiero combinar ahora el efecto analgésico del paracetamol con el efecto antiinflamatorio de la aspirina y además la aspirina también es analgésica pero por inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2 a nivel periférico y se puede unir covalentemente paracetamol con aspirina para dar este compuesto llamado venurilato que corresponde a esta droga híbrida o gemela pregunta ¿qué reacción ocurrió acá entre paracetamol y aspirina? ¿Una esterificación de ficha? Muy bien excelente ocurrió una esterificación de ficha porque el alcohol del paracetamol se enlazó al ácido carboxílico de la aspirina perfecto lo ven entonces uno todo ese conocimiento orgánico ahora aquí lo lleva a la práctica concreta con una aplicación propiamente tal entonces hay que tratar de darle valor agregado siempre a el conocimiento de la química orgánica y este compuesto venurilato cuando entra al cuerpo humano se rompe de nuevo el enlace por acción de las estearazas plasmáticas y se libera el paracetamol y se libera la aspirina entonces en realidad actúa como un profármaco y permite que la persona ingiera dos moléculas en una un solo comprimido dos fármacos distintos que se liberan por acción enzimática dentro del plasma otra estrategia también es la que voy a mostrar a continuación pero previo quiero hacer un comentario sobre la aspirina que es esta molécula tan rearchiconocida y tan consumida a nivel mundial como ustedes saben la aspirina se da para por ejemplo en personas que han tenido accidentes cerebrovasculares personas que han tenido infarto la aspirina es un inhibidor de la coagulación sanguínea y hay personas que abusan del consumo de aspirina o incluso para cualquier tipo de dolor ya los pica un mosquito y aspirina o lo que sea no que es lo que pasa las ciclooxigenasas son enzimas que a partir de lípidos de membrana sintetizan prostaglandinas las prostaglandinas cumplen muchas funciones en el cuerpo y también generan dolor o sea cuando uno se golpea cuando uno se corta cuando uno se rompe la piel en cualquier trauma la ciclooxigenasa genera prostaglandinas que generan dolor para avisarnos de que algo está mal y al mismo tiempo estas prostaglandinas insisto cumplen también otras funciones por ejemplo las prostaglandinas dentro del cuerpo particularmente unas de ellas que se llaman prostaciclinas lo que hacen es impedir que las plaquetas se coagulen de manera espontánea cuando no deben hacerlo o sea la aspirina ayuda ¿no cierto? en estos episodios de dolor y de inflamación al impedir porque la aspirina es como este imán al impedir que la cox sintetice mediadores proinflamatorios pero el problema es que si uno siempre está consumiendo aspirina siempre la cox va a estar bloqueada y por lo tanto no vamos a tener tampoco prostaciclinas y por lo tanto si no hay prostaciclinas a largo plazo lo que va a ocurrir es que las plaquetas se van a comenzar a agregar se va a generar un efecto paradójico por así decirlo y las plaquetas pueden generar un trombo ¿ok? así que también es peligroso el consumo crónico de ácido acetilsalicílico otra estrategia de combinación mediante un enlace covalente lo tenemos en este compuesto donde lo que hemos hecho es alquilar una amina con un sustituyente voluminoso a ver les explico cuando uno tiene un sistema de este estilo aril oxi propanol amina nótese un sistema ariloxi o sea un anillo aromático que puede ser un benceno o un naftaleno u otra cosa oxi oxígeno éter propanol porque aquí hay tres carbonos ¿ya? propanol porque es un alcohol amina este tipo de farmacóforo estructural da origen a anti-hipertensivos estas moléculas reducen la presión arterial son fármacos para las personas hipertensas se sabe que para tener acción anti-hipertensiva basta respetar este farmacóforo y acá en R podemos colocar cualquier cosa voluminosa podemos conectar otro anillo cadenas etcétera podemos tenemos gran libertad para colocar acá un sustituyente voluminoso entonces a alguien se le ocurrió conectar acá otro farmacóforo ¿cuál? el farmacóforo de un diurético el farmacóforo de esta sulfonamida diurética mediante enlace covalente hemos conectado y actúa como grupo voluminoso pero al mismo tiempo esto actúa dentro del cuerpo esta porción como agente diurético entonces tenemos ahí un efecto farmacológico combinado por una parte reducimos la presión arterial por el efecto del anti-hipertensivo ariloxipropanolamina y por otra parte favorecemos la excreción de líquido o sea la acción diurética y eso también baja la presión arterial y de esa manera hemos conseguido un efecto combinado ¿lo ven? combinando dos farmacóforos por el enlace covalente la tercera estrategia es una de las más comunes y se llama replicación moduladora que consiste en modificar un sistema o determinadas porciones estructurales y para eso lo que tenemos que hacer es ir secuencialmente cambiando grupo por grupo dentro de la estructura química grupo funcional por grupo funcional dentro de la estructura química eso es una replicación moduladora es producir una gran cantidad de derivados distintos entonces lo que uno hace por ejemplo en el caso que estábamos viendo recién a ver si nos devolvemos acá ya una replicación moduladora en el caso del farmacóforo de tipo ariloxipropanolamina como no podemos destruir este farmacóforo si podríamos decir ok vamos paso por paso probando distintos sustituyentes en X en Y en Z podemos colocar nitro cloro flúor ciano cadenas etcétera 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 paso por paso en Nekin y Liga etcétera o sea ir creando una gran infinidad de compuestos distintos por pequeños cambios en distintas posiciones donde se van probando distintos grupos funcionales o distintos fragmentos también podríamos probar acá en R distintos grupos voluminosos más voluminosos menos voluminosos ir aumentando de a poco el volumen ir colocando cadenas cada vez más largas etcétera eso es hacer replicación moduladora y para hacer eso hay varias estrategias que es lo que vamos a explicar ahora una de esas estrategias consiste en la elongación secuencial de una cadena ejemplo en fármacos que tengan cadenas como los alcoholes alifáticos saturados metanol es un alcohol alifático etanol también etcétera estos alcoholes tienen acción por una parte bactericida los alcoholes matan bacterias y por otra parte los alcoholes tienen efecto hipnótico en efecto sedante o sea depresor del sistema nervioso central con el fin de saber cuál era el mejor largo o la mejor lipofilia para conseguir estos efectos se comenzaron a explorar en el caso de la acción bactericida distintos largos de cadena se fue cada vez aumentando la cadena en un CH2 y se llegó a este gráfico donde tenemos actividad versus número de carbonos a mayor número de carbonos mayor actividad hasta llegar a un máximo 8 después de 8 carbonos la actividad comienza a bajar o sea el octanol es el más bactericida de los alcoholes octanol es más bactericida que etanol o que metanol pero si tenemos 9 10 11 la actividad baja porque el alcohol se hace muy poco soluble o sea se vuelve demasiado sólido y tiene poca movilidad molecular ahora esa estrategia de ir alargando una cadenita hasta pillar la mejor actividad funciona muy bien en ese caso donde era un compuesto de acción específica ¿qué pasa en un compuesto de acción específica? la estrategia va a tener éxito siempre y cuando no se afecte una distancia clave en la unión al receptor imaginemos que este es el receptor e imaginemos que aquí están dos cavidades con las cuales interactúa el fármaco AB si uno alarga o acorta demasiado la cadena uno de estos grupos no va a encajar bien en el receptor por lo tanto a nivel de receptor estas estrategias de alargar o acortar cadenas son bastante limitadas bueno si ustedes tuvieran que alargar cadena o ciclo en este caso de un himno analgésico mepiridina podríamos proponer la etoeptasina ahora ¿qué es lo que habíamos dicho de los narcóticos? que el farmacóforo de un narcótico era un grupo aromático y pongan atención aquí para que no se vayan a confundir un grupo aromático luego un carbono cuaternario y luego tres átomos de carbono a un nitrógeno terciario a ver si contamos esto sería entre entre el benceno y el nitrógeno tienen que haber tres átomos a ver sería uno dos y tres se respeta el patrón un anillo aromático un carbono cuaternario y en total tres carbonos uno dos tres y el nitrógeno terciario pero acá hemos alargado el sistema o sea tenemos el anillo aromático por una parte tenemos el carbono cuaternario pero ahora tenemos cuatro carbonos de distancia al nitrógeno terciario entonces alguien podría decir que el farmacóforo se perdió en realidad no se perdió porque el farmacóforo está por el otro lado uno dos y tres ahí están los tres carbonos de distancia al nitrógeno terciario entonces cuando se tiene ciclo si es que uno modula el largo por un lado y no por el otro ahí en ese caso estaríamos respetando el farmacóforo estructural esta estrategia de alargar y acortar también se ha probado en compuestos bloqueantes ganglionares como por ejemplo en moléculas de este tipo que son bloqueadores de los receptores colinérgicos de tipo nicotínico bueno ya vimos este tipo de estructura ya vimos la estructura de la D-tubocurarina la clase pasada y dijimos que bastaba con tener dos nitrógenos positivos para tener actividad cuál es el largo de cadena óptimo se han probado muchos largos de cadena ya y qué es lo que pasa observen lo siguiente cada nitrógeno tiene que llegar a un sitio del receptor y al otro sitio ustedes recordarán que todas esas circolinas se enlazaban al sitio activo del receptor pero aquí una molécula se va a enlazar simultáneamente si la cadena es muy corta un nitrógeno se enlaza bien y el otro no alcanza hay un rango de largo de cadena donde se logra enlazar bien pero si ya es demasiado larga la cadena tampoco sirve porque se va a enlazar uno y el otro va a quedar afuera este rango es de cuatro a seis carbonos aproximadamente ya se ha visto que hasta diez puede ser posible porque en el caso del decametonio teníamos diez átomos de carbón un ejemplo un ejemplo concreto ya para ir terminando de este asunto de alargar o acortar cadenas o alargar o acortar ciclos lo tenemos en algo que ya hicieron laboratorio farmacéutico en el pasado con el descubrimiento de neurolépticos la molécula que está acá arriba es una fenotiazina químicamente hablando tiene dos carbonos de distancia a un nitrógeno básico este tipo de farmacóforo es inhibidor de los receptores de histamina H1 y por lo tanto si es un inhibidor de los receptores de histamina es un fármaco que reduce las secreciones o sea ayuda a eliminar las secreciones nasales cuando uno está resfriado esa es la principal función de los antihistamínicos H1 todos esos antigripales que ustedes en algún momento han comprado en las farmacias contienen algún tipo de antihistamínico H1 el más común la clorfenamina es uno de los más baratos la clorfenamina bueno si a ustedes en un laboratorio de investigación se les pidiera crear una serie homóloga de antihistamínicos por donde por ejemplo podrían partir con esta estrategia que estamos viendo de alargar y acortar cadenas lógicamente lo más simple sería probar distintos largos de cadena acá en vez de un etil un propil un putil un pentil etcétera ir alargando la cadenita para ir viendo si seguimos teniendo buena actividad mejor actividad si se potencia etcétera no sería no cierto nada de racional que alguien dijera bueno yo quiero ampliar este ciclo meterle un no porque eso va a complicar mucho la estructura es más fácil sintéticamente ir probando distintos largos de cadena los investigadores lo hicieron pero al primer alargue de cadena se perdió la actividad H1 o sea este es un farmacóforo intocable si es que queremos conservar la actividad H1 al alargar la cadena en un átomo se pierde la actividad pero se descubrió una nueva actividad al alargar en un átomo la nueva actividad descubierta fue actividad neuroléptica para el tratamiento de la esquizofrenia o sea estas moléculas tienen acción antagonista dopaminérgica y sirven para el tratamiento de la esquizofrenia o sea ayudan a que las personas reduzcan esos periodos de alucinaciones o de visualización distorsionada de la realidad por eso aquí puse a modo de ejemplo una un autorretrato ya de este famoso pintor Van Gogh que según los registros históricos era esquizofrénico y veía la realidad completamente distorsionada por eso que pintaba de esta manera era como que la naturaleza o el entorno vibraba y cobraba movimiento ok bueno los neurolépticos evitan eso evitan que la persona vea la realidad distorsionada por un efecto bloqueante de los receptores dopaminérgicos bien entonces los dejo con esta imagen hoy día vamos a terminar acá la otra semana rematamos este asunto y vamos a entrar derechamente al tema de isosterismo así que esta es la última diapositiva adiós Gracias.